¡Hola, hola caramelitos! Para este video vamos a iniciar con mi temporada favorita que es Halloween y les quiero mostrar este maquillaje que es súper sencillo, que nos puede sacar de mil y un apuros para esta fecha y es súper fácil de hacer. Lo primero que voy a iniciar es aplicar un polvo blanco, un polvo mucho más claro que mi tono de piel, como si estuviéramos sellando nuestra base. Como ustedes pueden ver, yo estoy maquillada natural, pero entonces vamos a hacer este maquillaje encima de este maquillaje natural para que ustedes vean que sí se puede. Voy a tomar este Body Face y este es de la marca Quejel Javive Corporativo Maravilla. Bueno, todo lo que estoy usando es de Quejel Javive Corporativo Maravilla y lo que vamos a hacer es hacer nuestra ceja. Si ustedes pueden ver, estoy haciendo casi la misma forma, lo único diferente es que saco dos piquitos en la zona del frente de la ceja. Vamos a rellenarla todo muy bien, estoy usando esta pintura que es como una acuarela, esto se activa con agua. Y ahora encima de mi ceja voy a hacer un triángulo y en la puntita voy a hacer un circulito. Vamos a pasar a nuestros ojos, voy a estar usando esta sombra morada de Corporativo Maravilla también. Y la voy a aplicar justo en el párpado móvil. Ahora voy a darle detalle como si fuera un súper mega delineado. Con la misma pintura negra que estaba usando antes, esto aquí no necesita quedar muy muy perfecto. Si ustedes pueden ver, estoy como haciendo un párpado partido. Pero lo voy a conectar a mi ceja, de esta forma como ustedes lo pueden ver aquí. Entonces, como nuestro payasito no necesita quedar como tan perfecto, así que no voy como a difuminar muy bien la parte del párpado ni todo eso. Vamos a pasar a la zona del párpado inferior y voy a estar haciendo esto que no sé cómo se llama, no sé cómo explicárselos tampoco. Pero son como triangulitos justo debajo del párpado en las pestañas inferiores y voy a hacer mi nariz. Todo esto lo vamos a rellenar con pintura negra, igual esta pintura, como ustedes saben, es especial para el rostro. Esto lo voy a estar rellenando, como pueden ver en las puntitas de estos triangulitos que estoy rellenando. En este momento hice un puntito también igual a los triangulitos que hice en la parte de arriba de mi ceja. Ahora voy a pasar a nuestros labios. Los labios los voy a hacer un poco muy alargados, como ustedes pueden ver. Pero antes quiero decirles que hice un ojo morado y el otro ojo color rosita. Para que ustedes pudieran ver la diferencia y me parece que así queda un poquito más colorido. Como les dije, voy a hacer mis labios súper, súper largos, muchísimo más largos de lo normal. Casi, casi llegando a las orejas. Y voy a delinearlos muy bien con la misma pinturita negra, dejando espacio en el centro. Aquí en el centro del labio lo que voy a hacer es aplicar un labial rojo. Este es una tinta mate de Corporativo Maravilla también. Y aquí en los ojos voy a estar aplicando justo en esta zona, como ustedes pueden ver aquí, el color al ojo contrario. Es decir, en el ojo que tengo sombra morada voy a estar aplicando el tono rosita. Y en el que tengo el tono rosita voy a estar aplicando la sombra morada. Justo debajo para darle un poquito más de color y dimensión. Aquí voy a estar tomando esta sombra blanca y vamos a hacer unos pequeños detalles que me parecen que hacen una diferencia bastante grande. Y hacen que nuestro maquillaje se vea mucho más bonito. Como ustedes pueden ver, esto lo pueden hacer con cualquier delineador líquido. Yo tenía este body face y nunca lo había usado, así que, ¿por qué no? Quise usarlo para esta ocasión, pero ustedes pueden usar sombra negra o pueden usar cualquier tipo de delineador líquido en gel. El que tengan, no hay ningún problema, les va a quedar exactamente igual. Aquí voy a estar dando un poquito de dimensión a mi rostro con esa sombra blanca. Y así es como queda este maquillaje, espero les haya gustado. No olviden dejarme tu comentario en la partecita abajo con el numeral caramelito hasta el final. No olvides suscribirte y seguirme en mis redes sociales. Nos vemos para la próxima.